Buenos días, hoy vamos a subir, vamos a hacer una ruta especial, hoy tenéis que aguantar todo el vídeo porque al final es cuando se van a desvelar cositas. ¿Dónde vamos hoy, Jaime? Hoy estamos con Jaime. Hola a todos, vamos al pico Polvoreda, montaña leonesa o Correcillas, ojo, 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 que nos puede costar esto un disgusto, Polvoreda o Correcillas. Hoy salimos de Villalfeire, un pueblo a 25 minutos del centro de León, es una maravilla, una maravilla. ¿Cuántos desnivel tenemos? Pues vamos a hacer un desnivel de mil metros aproximadamente. Aquí estamos a mil, el Correcillas o Polvoreda son dos mil, así que mil metros de desnivel. ¿Un paseí? Pues unos cinco kilómetros más o menos. Lo tenemos chupado. Bueno, quedaros también con el detalle de las camisetas, que luego os vamos a ir contando más cosas. Besos. Estamos a mitad de subida. La verdad es que es un día espectacular. Ya empiezan a asomar por allí distintas cumbres de la cordillera. León ya se le ve perfectamente allí la ciudad. Y esto es lo que tiene la montaña, que la montaña tiene una cantidad de valores, de esfuerzo, de superación, tremendos para cuáles. Pero claro, en el caso tuyo, Héctor, se suma. Se suma. ¿Cómo lo haces para estar aquí con sonrisas? Pues es de cabeza todo. Es de cabeza. Lo que recomiendo y lo que empiezo con todo esto es eso. El disfrutar de este rato de poder parar, de poder subir con amigos, de las vistas, de todo eso. Y eso es lo mejor que digo. Tengas enfermedad, no tengas enfermedad, tengas problemas, estés mal en el trabajo, estés mal con tu pareja, estés mal en mil cosas, deporte, despejar. Y eso es la mejor medicina para mí. La montaña también tiene un componente de solidaridad brutal. Aquí vamos todos de la mano, todos disfrutamos el mismo objetivo y disfrutamos las mismas vistas. Aquí estamos todos al mismo nivel. Y eso es una maravilla. Y la montaña es la que te pone en tu sitio. Si quieres vencer a la montaña, sabes que nunca la vas a vencer. Y si aprendes a convivir y a esforzarte y a disfrutar de todo esto, es lo mejor. Es lo mejor. Pues tenemos un cachín para ir para arriba que se ve. A ver qué tal se nos da. Pero bueno, con un día así dudo que haya alguien que tenga un plan mejor que muestre. No, no, no. Luego también hay que comer, eh. Hay que comer bien. No hay que ser tampoco un obseso del deporte. Hay que manejar las dos cosillas. Eso es, eso es. Así que nada, para arriba. Seguimos. Venga. Jaime, encima. No vamos a decir lo que hemos tardado, eh. Lo vamos a decir porque va a ser público. No lo vamos a decir. Si estamos aquí, que es lo más importante. Lo vamos a guardar. Esto es una pasada. Jaime, ¿a qué te dedicas? Cuéntame, ¿qué es Inveretic? ¿Y por qué el nombre Inveretic? ¿Y por qué el nombre Inveretic? Pues mira, Inveretic es un negocio que ya tiene tres años. Es un negocio de asesoramiento financiero especializado. Me gusta hablar de personas que trabajan conmigo. Son personas que han tenido, o tienen contacto con bancas privadas. Ajá. Y lo que hago es tenderles la mano a un asesoramiento especializado. También hago, pues, para que nos podamos hacer una idea, pues se puede hacer, según el perfil, una vez que conozco al cliente y me comente sus inquietudes y le pregunto, pues se puede hacer, pues, una cartera de fondos, de opciones, eso es por poner un ejemplo. O también se pueden hacer otras cosas, tipo corporate, con empresas que quieran buscar, utilizar rentabilidades. En fin, hay un poco de asesoramiento. ¿A quién va dirigido? ¿A quién podríamos decir que se dirige Inveretic? Pues Inveretic va dirigido... Inveretic, ante todo, es una familia. En una familia lo que tiene que haber es siempre confianza. Yo tengo que, como dice en el derecho romano, tengo que ser, tengo que actuar con la diligencia del buen para hacer familias. Y eso es lo que hago para que cada persona que viene a Inveretic y forma parte de la familia, pues tenga el asesoramiento exclusivo, que tiene que tener la cercanía, que tiene que tener la más cercanía. Porque hoy en día, además, con el confinamiento que tenemos muy cercano, yo me puedo reunir con los clientes en el despacho en la Avenida Independencia en León. Pero me puedo reunir con clientes como sí lo hago en otros puntos de España, en otros puntos de Europa. Tenemos propias oficinas. Quiero decir, habrá un empresario de Granada o un futuro cliente o un posible cliente de Granada. Y bueno, se puede uno reunir. De Granada. O incluso videoconferencia, ¿no? De Granada, de Alemania, de Latinoamérica, que también hay clientes en Latinoamérica. Iba a decir, en Alemania no llegan mis vídeos, pero en Latinoamérica sí, ¿eh? Que tengo muchos seguidores de Latinoamérica que les mando un besazo enorme a todos. Pues eso consiste. Y al final lo que hago es orientar. Para orientar, pues estas son tres fases muy básicas. Conocer al cliente. Cuando la persona viene, pues lógicamente le tengo que hacer una labor de pedagogía, de explicarle las cosas, y él tiene que hacer una labor de información que es contarme también lo suyo. La labor de pedagogía, como también soy profesor de un máster universitario en la escuela de negocios, pues bueno, también se me da bien. La verdad es que al final el tiempo libre también hay que meter la montaña, me lo paso muy bien. Y ese asesoramiento tiene que ir unido a la pedagogía y al... Pedagogía. Y al entender. La cercanía es básica y esa cercanía se tiene que transformar por parte del cliente. Lógicamente, después de una labor de trabajo, en una confianza y por mi parte en una formación, tiene que existir y, por supuesto, trasladar toda esa información al cliente para que sepa lo que estamos haciendo. Vale. Que me quede claro. Avenida Independencia, León. Pero para poner en contacto con Inveretic, ¿qué tengo que hacer? Tenemos aquí un... Que casi no se verá. Una web. www.invereti.es Ahí vais a tener toda la información. Puede ser a través del correo contacto arroba inveretic.es, puede ser a través del teléfono 987-10303 o en el Centro de Negocios Independencia. Bien. En León Capital. En León Capital, en la Avenida Independencia, en el número uno. Eso es en la segunda planta. Vale. Vamos a seguir porque nos están abrazando los mosquitos. No sé si se ven en la cámara, pero es brutal. ¿Vale? Seguimos. Venga por ello. Chao. Chao. Pies en la arena, tu cuerpo a tierra. Bueno, terminamos, Jaime. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué empezamos el vídeo así? ¿Por qué todas estas cosas? ¿Por qué hablar de Inveretic? ¿Por qué hablar de Jaime? Bueno, vamos a empezar por partes. ¿Cómo ha ido la ruta? ¿Qué hemos hecho hoy? Pues mira, hemos... Ya estamos de vuelta. ¿Podemos desvelar el tiempo? ¿Desvelamos el tiempo? No, siempre tiene que mojar algo... Eso es porque ha sido muy bueno. No vamos aquí... Porque todavía esto, como habrá que mejorarlo, va a ser difícil de mejorar. Entonces es mejor no decirlo porque va a ser una exigencia brutal. Vale. Vamos a ver. Claro, no. Y la gente que nos está viendo se va a autoexigir demasiado. Demasiado. Lo hemos hecho súper rápido. Sí. Entonces no lo vamos a decir. Hemos conseguido salir, que no es poco. Hemos conseguido llegar y estamos aquí de vuelta. Bueno, os contamos. Villa Alfeide. A una media hora de León. ¿Vale? El pueblo se llama Villa Alfeide. Subimos a Polvoreda o Correcillas. ¡Ojo! No queremos enfrentarnos contra ningún pueblo que nos mata. Mil metros de desnivel positivo. Unos nueve kilómetros y medio totales. Nos han salido entre subir y bajar. Eso es. Un entrenamiento muy mejor. Muy recomendable. Unas vistas espectaculares. Brutales. Ahí arriba. Vale. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué hemos empezado hoy presentando a Jaime? ¿Por qué hemos presentado a Inveretic? Bueno, pues porque es uno de los principales colaboradores de Puto Esclerótico. Eso es. Y, además, su eslogan concuerda muy bien con el eslogan de Puto Esclerótico. ¿Al final? Pues al final lo que hacemos es, en el propio, aunque sea un negocio de asesoramiento financiero, dices que tiene que ver con la montaña muchísimo. Porque compartimos muchísimos valores. De esfuerzo, de superación, de adaptación. Entonces, yo creo que nos sentimos muy reflejados. Y, por supuesto, encantados de estar con Héctor. Pues, ahora quedaros con esta camiseta. Y con esta página web, porque la vais a ver muy a menudo. Y, hoy, aparte de nosotros dos, hay otra persona que me lleva apoyando desde el minuto uno. Que tengo la puta enfermedad. Y es, lo siento mucho. Hoy nos hemos subido los tres. Ha sido un placer. El fisio y amigo Jaime y yo. Hoy no he tenido que trabajar, que lo sepáis. Así que, bueno, un poco se ha trabajado, ¿eh? Un poco se ha trabajado. El trabajo lo tendrás para mañana. Bueno, nos vemos. Por cada luna y un sol de vida.